¡Qué bonita! La bonita chuparrosa, la que acaba de volar Se parece a un amorcito que no he podido olvidar Nomás una vez la vi y no le he vuelto a mirar Ojalá y de mí se acuerde como yo me voy a acordar Música Yo quisiera que volviera y que nunca más se fuera Y con su linda boquita otros besitos me diera Vuela, vuela chuparrosa y no dejes de volar Anda, dile a mi amorcito que ya no me haga esperar Vuela, vuela chuparrosa y no le he vuelto a mirar Vuela, vuela chuparrosa y no le he vuelto a mirar